¿Cómo se puede observar el eclipse solar de manera segura? Primero que nada, nunca debes mirarlo directamente, ya que esto puede dañar tus ojos. Pero hay varias maneras seguras de observarlo. Una, siguiéndola en línea a través de las transmisiones en vivo. Dos, usando gafas especiales diseñadas para la observación solar. Tres, utiliza métodos de proyección, como el de la cartulina con un pequeño orificio para proyectar la imagen del sol en una pared. Pero, importante, no utilices radiografías, vidrios oscuros ni gafas caseras que no cumplan con la norma ISO 12312-2. Que son especiales para ver eclipses solares, ya que no brinda la protección adecuada. Tampoco debes usar tu teléfono móvil o cámara digital si no cuenta con un filtro especial para eclipses. Un detalle bien interesante que vas a poder notar durante el eclipse es que este también se va a ver en el suelo, entre los espacios que dejan las hojas de los árboles. Fíjate muy bien en estas sombras, van a ser muy diferentes a las habituales. Y lo que vas a poder ver es una pequeña maraña de eclipses proyectándose.